¿Sabía qué? La receta 21 consiste en la prescripción electrónica de medicamentos por parte del médico. Evita a los pacientes crónicos tener que acudir al centro de salud sólo para renovar las recetas. El paciente lleva su tarjeta sanitaria a la farmacia para que el farmacéutico tenga acceso a una base de datos central en la que el médico ha anotado el tratamiento que debe seguir y su duración.